Vaya pedazo de alfombra, estamos aún en el principio, esto sí que ya es una recepción y bueno, que hay un ambientazo extraordinario, así que nos lo vamos a pasar muy, muy bien. A ver, enseñanos un poquito el vestido. Ahí, muy bien. Chicos, ¿qué os parece todo esto? Genial, ¿no? Sí, increíble. Pero mira qué guapa está Lucía hoy, ¿eh? Míralo. Vamos a enseñarles. Bueno, aquí estoy con los Blue, que bueno, yo estuve la primera vez con ellos en los Press, en las galas de Televisión Española de Destino Eurovisión y ahora con ellos. ¿Quién me lo diría a mí que iba a estar otra vez? Y aquí con ellos. Chica guapa, chica guapa. Bueno, que vamos a bailar a por vosotros. ¿Me bailáis? ¿Dansy? ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Y ahora que me quites, que me quites no bailar! ¡Venga, muchas gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos a puntito de entrar en la Welcome Party después de cuántos metros de alfombra roja. 120 metros, que ya eran unos cuantos y encima, bueno, pues la verdad es que era la primera vez que pasaba así en plan de estrella. Bueno, y ahora vamos a este maravilloso sitio que es la fiesta de Welcome Party y que, bueno, pues a ver si nos dan un poquito de comer y de beber, que yo creo que ya lo tenemos merecido. Así que seguimos hablando más tarde. ¡Un beso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!